Y si usted que está viendo el informativo del mediodía, el noticiero de los paraguayos, tiene salud, valore eso, porque Marcos ha llegado a un extremo para poder costear sus estudios. Tengo que operar el corazón, es una cirugía de corazón abierto, y pusimos en venta, en un inicio, un terreno que tenemos, es difícil conseguir el capital, el monto, el costo del terreno, como no conseguíamos compradores, acudimos a lo que sería la rifa. Tengo una hija de cinco años, mi familia, mi esposa, mi mamá, y peleamos por ellos. El día a día, todos los días uno sale a trabajar por la familia realmente, y yo creo que saldrá todo bien. Este es el terreno que Marcos y su familia están rifando para costear esta cirugía a corazón abierto, cuyo costo en la Argentina oscilarían los 12 mil dólares americanos. En Paraguay no tuvo una solución inmediata, y teniendo en cuenta la urgencia del caso, no tuvo de otra que ofertar este terreno y también realizar otras actividades. Tiene un costo de 50 mil guaraníes, un terreno que está en Arroyopona, en el sector Santa Lucía, y la idea de esto es poder recaudar los 12 mil dólares que me solicitaron para la cirugía. Si bien tal vez consiga yo en un hospital aquí, si iba a ser en un público el tiempo sería mucho, habíamos extendido dentro de tres meses aproximadamente que me tengo que ir a consultar, y después de ahí es que van a ver si en cuánto tiempo me pueden hacer la cirugía. Según varias opiniones ya de médicos me dijeron que debo de hacerme lo antes posible, y la opción más rápida hasta ahora es posada. Desde el mes de abril, desde el mes de abril que tuve las palpitaciones fuertes, y fui a consultar y me dijeron que es un soplo. Si bien es algo con lo que uno nace, en algunas personas se manifiesta recién a los 20, 50 o 60 años, en mi caso a los 30 años se manifestó, si me dicen que los síntomas van a ir aumentando ahora que ya tengo estos mareos, que inclusive seguramente me puedo desmayar y esas cosas, porque va a ir aumentando, eso es lo que me dijeron los doctores. Bien, tengo amigos que organizaron torneo de futsal, que están organizando, ¿verdad?, para poder ayudar. O sea, todo lo recaudado, bienvenido sea, y para poder llegar a la meta lo antes posible y poder someterme a la cirugía. Si usted quiere ayudarle a Marcos para que pueda someterse a esta cirugía de manera urgente, puede comunicarse al número que aparece en pantalla o adquirir la rifa que se encuentra en circulación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!